¡Hey! Lamento tener que decirte que tu ciclo se terminó ¿Por qué tantas mentiras, tanto que falsedad? Si en la ley de la vida todo tiene su final La falsedad, la hipocresía te llevarán a tu final La falsedad, la hipocresía te llevarán por un camino de perdición ¡Óyeme! Hipocresía y falsedad ¡Qué va! Hipocresía y falsedad Lamento, siempre lamento En tu vida quedará lamento, siempre lamento En tu vida hay nada más En tu vida hay nada más En tu vida hay nada más La mentira y la hipocresía en tu vida reinarán Y en silencio ya escondidas Dime que quedará Lamento, siempre lamento En tu vida quedará lamento, siempre lamento En tu vida hay nada más En tu vida hay nada más Esa envidia que tú tienes Hipocresía y falsedad A ti te consume más y más Yo, 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 yo sigo pa'lante Y tú, 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 mirando pa' atrás Con esta Jorge Maldonado se despide Y que lo diga, canta, monta, ven, si es verdad ¡Ajá!